Hola. En este video haremos una revisión de las capacidades del SR-71 de Blackbeard. Todos querían que se añadiera al juego el Blackbeard, así que los devs decidieron añadir el Lockhead M-21 con el nombre de SR-71 de Blackbeard. El dron que trae encima es el Lockhead D-21, que era usado para tareas de reconocimiento a velocidad mayor que Match 3 cuando la misión era demasiado peligrosa para el SR-71. Aquí en Modern Warships el avión es un bombardero de rareza legendaria que posee la mayor velocidad en poscombustión del juego. Confírmame algo, ¿es idea mía o cuando gira, parece que los estabilizadores verticales se van a romper? Te escucho en los comentarios. Su armamento en el juego consta de dos misiles y una bomba guiada. Arma uno de tipo misil, AGM-69 SR-AM. Es un misil nuclear de corto alcance lanzado desde el aire. Se lanzan dos disparos por ataque, los cuales hacen un daño de 33.000, con un daño en área de 1.500, en un área de 270 metros y son susceptibles a contramedidas. Armados de tipo misil, D-32 Block 1. Dron de reconocimiento convertido en munición hipersónica de alta potencia, reemplazando el equipo de reconocimiento con una gran carga útil de explosivos. Tengo que admitir que esto lo hace ver más realista. Ya que se lanza el dron que está encima del fuselaje, y hace un daño de 75.000, con un daño en área de más de 3.000, en un área de 200 metros, es hipersónico y susceptible a contramedidas. Arma 3 de tipo bomba, AGM-62 Wall-Eye. Munición táctica aire-tierra estadounidense con sistema de guía por satélite. Careciendo de motor, es más una bomba guiada que un cohete, al que técnicamente pertenece. Se lanzan dos disparos por ataque, los cuales hacen un daño de 30.000, son lentos y son susceptibles a contramedidas. Mi experiencia personal con este bombardero, es que es útil para atacar a largo alcance. También es útil para abrir mapa, y hacer gran daño al inicio para ir luego a atacar con los aviones de asalto. Usándolo en maniobras de carusel con el dron, o los aviones de asalto para que estos baiteen, y que el bombardero haga su daño total, el único misil fácil de derivar es el más lento, así que usen los nucleares de cobertura y el dron de baite. Si flarean el dron, mala suerte, de lo contrario soltar a bengala después luego del impacto, ya que puede que lo asuste. Desventajas del Blackbeard. Tiene menor maniobrabilidad que algunos un poco más lento. No tiene forma de baitear. Todos los misiles son susceptibles a contramedidas. Requiere un bike para hacer todo el daño total. Ventajas. Considero que es bueno para partidas uno contra uno de portaaviones, lo estaré confirmando en futuros vídeos. Tiene un daño decente para ser legendario y basado en misiles. Es el avión más rápido del juego. Es bueno esquivando misiles, excepto los misiles superficie aire. Sirve para detectar rápidamente. Tiene el daño total más alto entre los bombarderos rápidos basados en misiles. Aquí tu coleccionista que me oyes, todos quieren en su colección el Darkstar y el Blackbeard. Comparado con el KBX o con el Tu-222, considero que aún no tengo suficiente práctica y tiene una forma particular de jugarse. El KBX es capaz de hacer daño a los submarinos y sus misiles son difíciles de esquivar, su torpedo si se deja caer muy cerca del barco, es un problema y no hay mucha diferencia de velocidad, así que brinda ventaja antisubmarina en comparación al Blackbeard y es fácil de usar. Comparado con el Tu-222, no se, los X-38 del Tu-222 son fáciles de derribar cuando no hay aviación circundante, pero se sacrifica el daño del Kinzal para asegurar que esos misiles golpeen no importa si flarean el Kinzal. Entonces comparado con el Tu-222 hacen daño similar, pero el Tu-222 tiene sus propios bite, además los misiles X-38 recargan rápido, aún así, se ve superado en daño total. Así que, si luego de escuchar todo esto te lo quieres comprar, te diré que es muy útil para PvP de portaaviones, le haces refuel a buce el enemigo y lo matas fácilmente, también puede ser una buena inversión, quien sabe si lo bucean en un futuro, aún así, te recomiendo que te tomes tu tiempo para pensar. También puedes esperar hasta que salga al mercado para ver si se vende más barato, ya que en el mercado puede que baje su precio si no recibe buce importante. Muchas gracias por ver el video, recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like y comentando y si llegaste aquí, te dejo un código para el próximo sorteo. Taguar, que es el nombre que recibió el proyecto en la vida real.